Por eso es que después de sufrir los golos se anotó en la negación del equipo porque en todos los golos que jugamos siempre hemos hecho los golos. Se crea el pechnillo que pezó me puso tres batmos y puso muchas ocasiones casi para... Lo hizo que creemos en todos los partidos y ocasionales situaciones para ser gol. Por eso, en la pechnilla, intentamos hacer en todos los partidos. Y así, en cada pechnilla, en lo más posible, debemos hacer los golos para la presión.